Con el objetivo de obtener indicadores de desarrollo y protección infantil de educación, nutrición y salud reproductiva, el Ministerio de Salud y Economía anunciaron el inicio de la fase cartográfica de la segunda encuesta Nacional de Salud 2019-2020, la cual será ejecutada por el Instituto Nacional de la Salud y la Dirección General de Estadísticas y Censo a partir de este 18 de noviembre al 28 de febrero de 2020. A través del Instituto Nacional de Salud es el encargado de planificar, coordinar y conducir la realización de dicha encuesta, la cual está dirigida en esta ocasión a mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años, a niños y niñas menores de 5 años y al segmento poblacional de 5 a 17 años. Esta información es de vital importancia para poder mejorar la toma de decisiones. La planificación de los programas de salud va más allá porque nos dará información sobre el acceso a vivienda, acceso a servicios como transporte, canasta básica, fuentes de ingreso. El proyecto tiene un costo aproximado de 2.2 millones de dólares, el 85% son fondos del Estado y el resto por cooperantes como UNICEF. En 2014, UNICEF apoya al Ministerio de Salud en el desarrollo de la primera encuesta nacional de salud en el país, bajo la metodología MIX. Para realizar la encuesta se prevé contratar temporalmente cerca de 460 personas, quienes visitarán alrededor de 20.000 hogares de 219 municipios. Los encuestadores andarán identificados. Debido a esta encuesta, es que solicitamos a la población tomar a bien cuando nuestros encuestadores totalmente identificados, bien identificados con respecto a esto, les toquen a su puerta. Va a haber un resguardo total y confidencialidad completa de datos personales muy privados. La encuesta se realizará en seis fases, planificación, levantamiento cartográfico, recolección de datos, análisis, elaboración de informe final y divulgación de resultados en un periodo total de 15 meses. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Podrán identificar.